Llegó el primero de los 70 cruceros que llegarán esta temporada a Punta del Este. Se trata del buque Marina, que ingresó al continente por el puerto de Arecife, Brasil. Ha venido visitando varios puertos del nordeste de Brasil, estuvo en el puerto de Río de Janeiro, en el puerto de Santos, en el puerto de Río Grande de Osulio y está en Punta del Este. Llegó con mil pasajeros y 800 tripulantes. Sus pasajeros del 50% son de origen americano, y hay un gran componente también de británicos y canadienses, y después del resto de Europa. De aquí, el buque parte para Montevideo y luego se va a Buenos Aires. Del total de 70 escalas que están confirmadas para esta temporada, se prevé que el 26 de febrero haya cuatro cruceros en la bahía. El 56% de las escalas operarán en el muelle de La Pastora, y el 44% lo hará en el muelle principal del puerto. La temporada de cruceros finalizará el 28 de marzo.